En este video veremos la integración de Power BI con Power Point. Anteriormente, o en unos videos, hemos estado viendo que nosotros desde la parte de exportar tenemos exportar e insertar nuestro reporte dentro de Power Point para seguir haciendo nuestra presentación ahí y no tener que dirigirnos al servicio. En este caso, cuando nosotros insertamos datos activos, le voy a decir acá, puedo copiar el link o abrir de una vez en Power Point, él me genera la integración de esta pestaña en Power Point. Pero ahora tenemos una nueva actualización. Podemos hacer más dinámico. Puede ser toda mi página. Acá tenemos para que yo continúe mi presentación, puedo usar dinámicamente mi página. Lo otro que podría hacer es, voy a crear acá una nueva pestaña para no abrir otro Power Point, es utilizarlo con un objeto visual. Debo pararme en el objeto visual que quiero traerme, le doy clic derecho y acá tenemos la opción de compartir. Compartir, compartir vínculo a las selecciones. Ese es el que necesitamos. O desde acá puedo decir de una vez, ábrame Power Point, pero pues abriría otro. Vamos a darle primero, abrir Power Point. En este caso vuelve a crearme otro nuevo, pero únicamente con este gráfico. ¿Listo? Puedo ahora poner dentro dinámicamente de toda mi página, puedo poner dinámicamente toda mi página o mi gráfico en específico. Este gráfico va a contar también con el mismo dinamismo. Si yo genero por acá un filtro, voy a decirle, ya teníamos uno por acá, vamos a cortar este. Cortar y lo vamos a llevar a esta. ¿Listo? Entonces podemos tener el dinamismo de la página general o únicamente de nuestro gráfico. Vamos a importar otro gráfico para que lo veamos. Bajar acá, debe seleccionar ese, el mapa. Le doy en cualquier parte. Clic derecho. Vincular a la selección. Voy a copiar este gráfico. Solo este gráfico dinámico. No quiero que se vaya estático, solo la imagen no. Dinámico. Lo copio. Y pues para ahorrarme voy a crear acá una nueva pestaña. Le digo insertar. Acordémonos que Power BI se encuentra acá. Si lo estamos utilizando en las últimas versiones de PowerPoint. O puedo traer en complementos, mis complementos Power BI. ¿Listo? En este caso, si yo le digo, bueno, le voy a decir por si no lo tenemos. Objetos. Y acá lo busco. Es el que dice, ¿dónde está? Power BI. El que solo se llama Microsoft Power BI. Ese es el que vamos a utilizar. Le decimos agregar. Eso ya lo tenemos ahí, pero para que lo veamos. Y va a estar dentro de nuestros complementos. Estos mis complementos. O lo tenemos acá en la parte inferior. Voy a pegar ese link que me dio ese objeto visual y puedo ajustar acá, dentro de mi presentación, el gráfico. Listo. Tengo mi gráfico que ya había que abrir otro PowerPoint. O de una vez traigo el link, insertó únicamente mi gráfico. Va a ser dinámico si tenemos filtros por acá, que en este caso, bueno, no tenemos filtros justo de pestaña. Pero podemos hacerlo dinámico si tenemos filtros dentro del panel de filtros. Con esto terminaríamos nuestra funcionalidad entre Power BI y PowerPoint. ¡Suscríbete al canal!